Hola mas Hola esta cumbia que se fue hasta los colombianos del mundo Desde el Pueblis de Pasadena, Nueva York Bueno mas Míralo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Que no te troca bien, me dice la charola Pero cuando la baila, la goza sube el sol Como la vento de ahí, la saquita de talcón Ya que sube el orden, la entregamos de los colores Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron Esta ronja mi roquita Como el roma que usted a ver una laguita Ron, ron, ron Esta ronja mi roquita Tirando aceite, pasando una carita Hey! 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 Y el de el zon Y el de el zon Me dio mi troca bien, pasándome por ondas Usted se es de unión Yo veo una mamalonda como la de la hogar Con carroso de los objetos, pero si la cala No se resta lo que hay Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron Se arranca mi troquita con los mafios para dar una nadita Ron, 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 se arranca mi troquita Tira el aceite pasando la carita La luz mi troca bien, pisando una corona Se queda de reunión, yo veo una mamalonda como la de la hogar Con carroso de los objetos, pero si la cala No se resta lo que hay Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron Se arranca mi troquita con los mafios para dar una nadita Ron, 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 se arranca mi troquita Tira el aceite pasando la carita Ron, 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 ron